¡Suscríbete al canal! 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 de juegos Enix se fusionan y pasan a ser Square Enix. ¿Y quiénes fueron las personas que nacieron ese año? No sé si os suena Otto von Bismarck, el canciller alemán. Pues nació en 1 de abril de 1815. El escritor de teatro francés Edmond Rostand también nació en 1868 el 1 de abril. En 1961 nacieron dos personas muy distintas entre ellas que son Sergio Scariolo, el entrenador de la cara seleccionador del baloncesto y Susan Boyle, la cantante británica. Nacieron el mismo día del mismo año y en 1980 nació Randy Orton, el luchador de lucha libre. Comparte día de nacimiento con todos estos personajes. El asesino de leyendas. Exactamente. ¿Y qué se celebra el 1 de abril? ¿Las fechas importantes? Pues el 1 de abril resulta que en muchos países en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Portugal, vamos en todo lo que tenemos alrededor menos en nosotros, se celebra el día de las bromas. Que en plan santos inocentes. Es como los santos inocentes pero sin ser santos inocentes. O sea que mañana no hay que leer prensa extranjera. No, no. Pues todas las se va llamando de distintas formas tal, pero es una especie de santos inocentes. Pero cualquier país que no sea hispanoparlante prácticamente. Y también se celebra el día de la diversión en el trabajo. Qué mejor diversión que no ir a trabajar, ¿verdad? Exactamente. Aparte de por supuesto es el día de la mona, ¿no? Porque es casualidad hoy. Este año coincide el día de la mona. Y el santoral. ¿Qué santoral hay? ¿San mono? ¿San pancracio? No. Hay dos santos. San Venancio de Delminio y San Hugo de Grenoble. ¿Vale? San Venancio y San Hugo. Así que si conocéis algún Venancio o algún Hugo. Hugo sí, Venancio no. Yo también conozco algún Hugo que otro. Felicidades a todos los Venancios y a todos los Hugos que nos estén escuchando. Y le toca ya a Martin Rizzo entrar con su sección sobre el Twitter. ¿Qué nos has traído hoy, Martín? Pues hoy, hoy no tengo tweets. Hoy traigo 18 datos curiosos sobre Twitter. ¿18 datos curiosos? Pues ya son datos curiosos. ¿Por qué 18? Pues porque 18, sí. ¿Podemos hacer un concurso entre vosotros dos que estéis aquí a ver quién acierta más datos curiosos? Vale, a ver qué pasa. Venga, me apunto. ¿Quién creéis que es la persona más seguida en Twitter? A ver. A ver, el tweet más retwitterado es de Obama. Sí, pero yo creo que no es tan popular como para ser seguido. ¿Y quién es? Yo estoy entre Obama, el Papa y Justin Bieber. ¿El Papa no? El Papa seguro que no. El Papa... No subestiméis al Papa nunca. A ver, el Papa estará entre los más seguidos, pero no tanto, además. Ya no es Papa. O sea, el tweet de Papa. No, pero el tweet de Papa sigue. Pero pasa de Papa Papa. ¿Pasa de Papa Papa? Sí, porque el anterior Papa hizo un tweet que me fijé y este ha llevado dos o tres más o algo así. Ah, ya ha tuiteado. Ha tuiteado el Papa nuevo, sí. Sí, una tal dice un Papa al pasarse el tweet. Vale, vale. Viene desde los tiempos de Venancio. Vale. De Benedicto. Sí, a lo mejor viene de Benny, Benedicto. Claro, Benedicto Venancio. Sí. O Benito. O Benito. Son todos el mismo nombre. ¿Quién? 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 Yo digo Obama. En Twitter, la persona más seguida en Twitter, ¿tú eres? ¿Benedicto dices? No, yo ya estoy en Bieber. Ah, tú ya estoy en Bieber. No, pues es Lady Gaga. Ah, podría ser, cierto. ¿Sabéis cómo se llama el logo de Twitter, el pájaro? ¿Tiene nombre? Tiene nombre. ¿Tweety? No. Pues podría ser. ¿Se llama... ¿Tú dices alguno? No, no, pues ya sabéis cómo se llama Piolín. No sé. Se llama Larry, el pájaro Larry. El pájaro Larry. Así como que no tiene la cosa. ¿Qué creéis que hay más en Twitter? ¿Twitteros o Twitteras? Twitteras, obviamente. Sí, sí, sí. ¿Sí, Twitteras? Sí, pues es correcto. Hay más Twitteras. El porcentaje es mucho mayor que el de Twitteros. Es como las discotecas. Tienen más cosas que Twitterar, sí. Sí. Porque no sería muy rentable. Estoy cagando. Sigo cagando. Exactamente. No me preparo platos de cocina como las mujeres para sacarlos. No tenía sentido. Hay gente que también hace fotos a sus platos de cocina diciendo, hombre, ¿eh? Yo no, pero... Yo tampoco. No, pero que sí, que por lo general... Hay cosas más interesantes que contar. Por ejemplo, otro dato curioso. El nombre original de Twitter... ¿Se os ocurre algo? ¿Cómo podía haberse llamado? Originalmente. Eh... ¿Facebook? No, Facebook no. Pues es... Igual, pero sin vocales. T-W-T-T-R. Twitter. Lo que pasa es que es un poco impronunciable. Tutro. Putro. No, no. Que por cierto, no está aquí mi compañera de piso, pero mi compañera de piso lo pronuncia como se debe pronunciar. Es Twitter o algo así. Twitter. Twitter. Vale, pues que lo pronuncie así. Felicidades. ¿Cuántos millones de usuarios, más o menos, así, a la alza, más o menos, creéis que... ¿Qué tiene Twitter? Los mismos que habitantes de España. 45 millones. Por ahí anda. No, más, 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 más. Yo digo que llega a los 100. ¿Que llega a los 100? Pues os habéis quedado cortos los dos, porque tiene más de 200 millones. ¿Más de 200? Más de 200 seguidores. No, no defrauda. Yo iba a decir más, pero me has cortado. Si solo 45, digo... El rollo... No voy a decir 500. Bueno, ¿qué día de la semana se suelen mandar más tweets? El lunes. ¿El lunes? En mi caso es así. Yo, de hecho, creo que tuiteo alguna cosa, pero no. Pues no, es el martes. ¿El martes? El martes. El martes. Pero tiene sentido, es la resaca del lunes. Claro. Hombre, si se le pasa el domingo esa resaca. ¿Cuándo tiene que...? A lo mejor la gente se queda durmiendo el lunes. Qué fuerte, los martes. Es el martes, maldito martes. El primer tweet de la historia, ¿sabéis quién lo envió? ¿Y qué día? Os voy a dar una pista. O sea, por el día está cercano a las fechas de hoy. Yo apuesto por el creador de Twitter. Yo también apuestaría por él, pero ¿quién es? ¿El señor Twitterman? No sé. Larry. Larry es el pájaro. Yo he apuesto por Larry. Aitor apuesto por Larry. No, yo apuesto por... Zuckerberg. ¿Pero por qué va a estar ese tío allí, en la competencia? Yo qué sé. No sé, no, no, no. Yo tiraría para... Jesucristo. ¿Y el día? 25 de diciembre. Cercano a las fechas de hoy, Aitor. Pues entonces vamos a decir que es el 15 de marzo. Yo digo 15 de marzo. Yo digo el... Tengo mis teorías. ¿Te han dicho 25 de diciembre? Bueno, vale. Eso es todo. Bueno, pues tengo que decir que Carlos se ha acercado más. Fue el 26 de marzo de 2006, el primer tweet. Y lo envió ya 26. Que supongo... No sé quién es. O sea, que era imposible que aceptáramos. Era una pregunta trampa, ¿no? Sí. Vale, vale. Pero... Los amigos le llaman Larry. Y en el espacio, sus amigos... Sí, puede ser que sea Larry en sus amigos. Sí. Y en el espacio, el primer tweet que se mandó desde el espacio... ¿En qué mes y en qué año? El primer tweet que se mandó desde el espacio. Hay internet en el espacio. Empezamos por ahí. Sí, claro. Qué fuerte. Sí. Las antenas de internet están en el espacio. Ya, pero se manda. Pero a lo mejor no ha ido. O sea, que los tíos del espacio pueden buscar en Google también. Sí. Podría decirse que sí. Pueden jugar al WoW. De hecho, lo han dado. Seguro que Sergio se va al espacio y se lo puede jugar al WoW. Para tener menos lag y mejor conexión. Sí. Más cerquita del satélite. Pues venga, yo apuesto por... Yo 2009. La fecha clave es 2009. ¿Mes? Agosto. Agosto de 2009. Sí. Pues yo 25 de diciembre del 2010. Bueno, pues aquí... Habéis fallado los dos el mes. El mes fue enero. Enero. Pero el año acertado a Itor es 2010. Enero de 2010. Enero de 2010. Yeah. ¿Y la palabra que más veces se ha tuiteado? ¿En qué idioma está? Danos la pista, por favor. Idioma universal. Todo el mundo la entiende. Justin Bieber mojarradas. ¿La palabra que más se ha tuiteado? La palabra tweet. Tweet. ¿Y tú, Carlos? Pues es una buena palabra para tuitearla. No creo. No. 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 No sé. Algo universal. Es algo que todo entiende. Es un idioma que... Da igual este en inglés, este... Fuck. XD. XD. Pues no. La palabra que más veces se ha tuiteado es... Twitter. Es todo cerca y todo. Casi, casi, ¿eh? Pero es raro. Bueno. La gente tuitea, yo qué sé. Twitter. Otro dato curioso es que se consideró el SMS como... O sea, el Twitter como el SMS de Internet. O sea, eso está considerado. Eh... También... Bueno, a que no sabéis cuántos tweets se pueden enviar en un solo segundo. Depende de lo rápido que escribas, ¿no? No, pero entre todas las personas, joder. O sea... Pues si teníamos 200 millones de usuarios, échale que el 50% están siempre conectados. 100 millones. Échale que la mitad saben escribir rápido. Estamos hablando de tweets por segundo, ¿eh? Por segundo, en el momento que le das a enviar. Enviar, enviar, enviar. A ver. Tu cálculo de que el 50% de los usuarios de Twitter están siempre conectados, segundo a segundo, me parece un tanto... Acertado. Sí, justo. Esa es la palabra que iba a decir. Pues yo digo, y si consideras todos los pesados de los trending topics, échale un 7% del total de los usuarios. Yo digo que millón y medio por segundo. ¿Eso es lo que he dicho yo? Ya. No, pues... Lo he dicho claramente. Es que, ¿cómo no? Batió su propio récord al enviarse 6.939 tweets en un segundo. Tampoco... Me he pasado. Sí. Y Aitor también. Sí. Cuando calculemos lo que es un 7% descubriremos. De 200 millones. 7% de 200 millones es más de 7 millones. 14 millones, ¿no? ¿Y cuánto tiempo creéis que se tardó en llegar a los 1.000 millones de tweets? ¿Acumulados o en un segundo? ¿Acumulados? ¿En un segundo? Si en un segundo es menos de 7.000. ¿A los cuántos millones? A los 1.000 millones de tweets. ¿Cuánto tiempo se tardó? 1.000 millones de tweets. Pues teniendo en cuenta que hay 200 millones de usuarios... Y que en un segundo... Y que 50% están conectados permanentemente. Pues podemos deducir de esto que en sus orígenes Twitter tendría un usuario... Sí, que era el hombre este que se llamaba Larry en sus ratos libres. Y en 2006 dijimos, ¿no? En 2006 el primero... Entonces si de 2006 a 2013 ha crecido de 1 a 200 millones... Yo digo... ¿En qué año? 2010. 2010 es el primer tweet desde el espacio. 2006 el primer tweet. Sí, pero cuando se escribe el primer tweet. Hemos dicho 6.000 a la hora. ¿Cuánto tiempo se tardó? Tiempo, tiempo se tardó. No año en que se llegó. Ah, pues si de 2010, 4 años. 4 años. 6.000 tweets por segundo, ¿verdad? Sí, 6.939. ¿Qué es el máximo? El máximo. 6.000, si lo dividimos por la mitad, son 3.000. Y si 3.000 lo multiplicamos por muchos segundos nos dan... Año y medio... No, dos años y medio. Dos años y medio. Dos años y medio es mejor que año y medio. Bueno, pues se tardó... Se tardó 3 años, 2 meses y un día en mandar los primeros 1.000 millones de tweets. 3... Me he pasado, me he pasado. Y me ha afinado el cálculo. No, no, pero habéis estado... Sí, sí, entre los 2 años y medio y los 4 años... Sí, sí, estaba más o menos en medio. Bueno, otro dato curioso es que Noah Glass es el cofundador olvidado de Twitter. O sea, es una persona que no se le conoce normalmente por la calle. Eh, tú eres Noah Glass, el cofundador de Twitter. No, o sea, no, eres Noah Glass. Cuando haga una película sobre él, gente ya se reconoce. Sí, hay que hablar con David Fincher. Sí, que haga una película. Ya está. También se ha convertido Twitter en una potente herramienta para los negocios. La habilidad de escribir, de expresar lo máximo posible en el menos espacio posible es un boom. Es algo que es creativo. O sea, expresar algo con tan poco, eso llama mucho la atención. Sí, está haciendo mucho daño Twitter al mundo. Al mundo en general. Al mundo en general. Maldito Twitter. Venga, vamos ahora con España, cifras de España. ¿Cuántos usuarios creéis que usan Twitter en España? 45 millones. ¿Tu abuelo usa Twitter? ¿Eh? ¿Tu abuelo usa Twitter? No, el mío tampoco. Nah, pues 445 millones menos tu abuelo y el mío. Yo le he hecho, pues si en España somos 45 millones y le restas la mitad, nos quedamos en casi 30 millones. ¿Cómo, cómo? Si le restas la mitad, 45 millones, te quedas con 30 millones? Casi, casi. O sea, 27 millones, vale, da igual. Si te quedas con 27 millones de usuarios por debajo de los 50 años... ¿27 millones? ¿Puedo rectificarte? Claro, o sea, 27 millones... 23 millones. Perdón, 23 millones, cierto. Ya entendías lo tuyo, Martín. Si eso ya es la edad por debajo de los 45 años y no todos usan Twitter, obviamente, podemos calcular que unos 15 millones de usuarios. Que nada, ni 10 millones. Yo digo 8 millones de personas. Yo 15. Pues son 800.000 personas en España solamente las que usan Twitter. Casi. Somos solo. Somos una mierda chica en Twitter. Pero lo que hay... ¿Y qué pasa? ¿Que mis tres cuentas falsas no cuentan o qué? No, no cuentan, exacto. Tres cuentas falsas no cuentan. Vaya por Dios. Bueno, decimos sexto dato curioso. Actualmente Twitter tiene más de... X empleados. ¿Cuántos pensáis que es X? Pero globalmente. Sí, globalmente. Pues... La empresa de Twitter. Empleados poquitos en realidad. Sí, pero si solo tienen que... Es decir... Solo tienen que censurar todos los millones de tweets que hay. Censuradores y programadores. En total... Tres. No. No. El fundador, el cofundador que censura y nos falta el programador. Y activos de marketing y estas cosas, echaré 50. No mucho. Y luego, uno por país para censurar, mínimo. Y en países grandes, 5. Échale otros 100. Pero hay mil países. No, mentira, creo que me ha pasado. Pero países con Twitter y que haya que censurar... Venga, échale 200. 250 llevamos ya. Y más 50 que me dejo por el camino. 300. 300, dices tú. 307. 307. Un número razonable. Te apoyo en esto. 307. Yo digo 106, pero bueno. Podemos jugar al que más se aproxime sin pasarse de su precio justo. Pues entonces, 305. Vale. ¿Sí? Pues actualmente Twitter tiene más de 300 empleados. O sea que... ¡Más de! El inventor del hashtag fue Chris Messina. No lo conozco personalmente, pero... Ahí está. El inventor del hashtag. Y para terminar... Décimo octavo. Dato curioso sobre Twitter. Todo en las oficinas de Twitter gira alrededor de los pájaros. Alrededor del arri. Las alas de juntas tienen nombres de las distintas especies. Y los colgadores para los abrigos tienen forma de ramas de árboles. Está en plan pajaril por allí. En plan... Friki. Friki. Friki, eh. Pero... Madre mía, qué nivel de friquismo. Vale, vale, vale. Pues estas son 18 cosas que no sabíais sobre Twitter. La verdad es que no. No, tampoco lo sabía hasta que lo leí. Yo solo me acuerdo de que Lady Gaga es la que más gente tiene. O sea que tampoco... Vamos más. No me acuerdo de Larry. Es algo. Bueno, y sí, el pájaro Larry. Tienes razón. Es algo. Venga. Muchísimas gracias, Martín. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Por fines lunes. Los lunes a las 12 de la noche, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por la felicidad del lunes. Monday, Monday. El mejor día. El mejor día. El mejor día. El mejor día. The people too. Ah, I mess around. They're doing the mess around. Well, she can mess around. Ah, I mess around. Everybody do the mess around. Hoy lunes es el día de la mona, día del campo. De salir con los amigos, de disfrutar del tiempo. Si hace buen tiempo, claro. En definitiva, de alejarse de alejarse de la rutina de la ciudad y cambiar de aires. Y fijaros que desde Teócrito, en Grecia, se ha considerado la naturaleza como la fuente de la verdadera felicidad. Y por eso podemos encontrarnos con relatos de pastores felices que caminan por el campo felizmente, pues prácticamente sin parar. O sea, fijaros, Heidi, sin ir más lejos. La alegría, como hemos dicho antes, es una parte importante de la dieta de aquel que quiere vivir feliz. Vamos a hablar un rato sobre la importancia de la alegría. Chicos, no sé vosotros qué pensáis sobre... ¿El mundo es alegre hoy en día? ¿O estamos cabreados? Es que el mundo es muy grande. Estamos cabreados, solo hace falta mirar Twitter. Alicante enfurecida, UA enfurecida, no sé qué enfurecida. Lógicamente estamos cabreados. Bueno, de eso podemos suponer que Twitter está cabreado. Vale, bien. El mundo Twitter, que solamente son 200 millones de personas. Es decir, ¿cuántos en España era? 45 millones. No. Ahí es. Sabemos la población española, Martín. 800.000. 800.000 españoles simplemente son los que se supone decir que estamos cabreados. El resto no tiene por qué estar. Mi abuelo está cabreado con el gobierno. ¿Quién? Mi abuelo. Bueno. Bueno, bien. Ya tenemos a Twitter y a Twitter cabreados. Bien. Pero no, yo creo que en alegría, alegría, el circo del sol y poco más. Ah, ya. ¿Y eso es bueno para la salud de las personas? Sí, ¿no? Sí, es bueno estar enfadado. ¿Por qué no iba a ser? Porque estar enfadado no es agradable. Pero para los demás, ¿a ti te da igual? No, a ti no te da igual. Bueno, ¿tú qué prefieres, estar riéndote o estar enfadado? La alegría es alegre. Alegría es alegre, pero es importante para vivir. Hombre, claro. Sí, sí. Deberíamos ser más alegres de lo que somos. No, no, yo he dicho que sea importante, no que debamos ser más alegres. Eso es lo que te estoy preguntando ahora. La alegría es importante. No sé, cada uno tiene su límite cada uno. La alegría es importante porque si no existe la alegría, no existe el enfado. La alegría te ayuda a muchas cosas. Por ejemplo, el australiano este que no tiene ni brazos ni piernas. Ah, sí. El actor este, pues él es alegre y no tiene ni brazos ni piernas. Además es ironía. O sea, él, ironía. Hace chistes cómicos y tal y se ríe de la gente por ser como es. O sea, vi un vídeo en YouTube del hombre este que tenía el cinturón puesto y se acercó un agente de policía para inspeccionar el coche y tal. Lleva en el asiento del copiloto y el agente de policía no sabía que él no tenía ni brazos ni piernas. Y para hacerle la gracia empezó a girar sobre sí mismo en el asiento. Claro, ¿cuál es tu sorpresa? A ver que un hombre con el cinturón puesto, supuestamente sentado en el asiento del coche, empieza a girar sobre el asiento y a mirar, o sea, a dar una vuelta de 360 grados sobre sí mismo. Claro, la gente se quedó en plan... Pues él es alegre y se ríe de sí mismo. También hay muchos tipos de alegrías. A ver, hoy era el día de la diversión en el trabajo. Hablando un poco de todo. Hoy se celebra ese día, precisamente. Aunque estemos de fiesta, pero hoy se celebra ese día. Yo no veo mal celebrarlo con un día de fiesta. Yo tampoco. Debería celebrarse como Dios manda, con juegos en el trabajo, en plan... Sí, es de trabajar y tal. Con una gincana de fiestas. Una gincana. Sí, tú llegas y te dice... En el trabajo. Busca y tienes... Si llegas al premio final, tienes un sobresueldo. Vamos. Exactamente. Yo lo haría así, tipo... ¿Dividimos a los trabajadores por grupos? ¿Twitteros y Twitteras? ¿Y los que no tienen Twitter qué? ¿Se quedan trabajando? El otro grupo. Hoy en día no puedes trabajar sin Twitter. No te contratan, pero bueno. Es hacértelo y ya está. Eso no cuesta nada. Ahí está. Tengo una profesora que me manda preguntas por Twitter. Y te voy a contestárselas. Tú los divides por grupos y entonces les pones distintas pruebas. Y la prueba final está en el despacho del jefe. Que, yo qué sé, lanzarse cojines o cualquier tontería de esas. Dejar de estrozar ahí con el despacho. Y divertirse. Yo lo veo una buena alternativa. Debería celebrarse más este día de la diversión en el trabajo. Sí, yo nunca lo había celebrado. Voy a pasar a la siguiente parte de la tertulia. A ver, esta frase la dijo María en su último poema del mes pasado. La frase era Mi corazón es un pájaro que se muere por romper. ¿Por? Romper. Mi corazón es un pájaro que se muere por romper. Sí. ¿Qué significa eso? Yo le voy a dar una interpretación. O sea, tiene cierta similitud con el mito griego, ¿vale? Porque... ¿Qué mito griego? ¿El que leíste hace poco? Sí. Vale. Tiene relación porque el pájaro que se quiere romper es obviamente Ícaro. Sí, sí. Que se inmoló contra el sol. Entonces, si mi corazón es como un pájaro que se quiere romper, véase Ícaro inmolándose contra el sol, significa que quiere llegar a un punto más cálido. Y para ello tiene que hacer ¡pum! Se convirtió en Chocapic. A un punto más cálido. Mi corazón es un pájaro que se muere por romper. Eso significa, por lo tanto, que el corazón es... ¿Una bomba? Una... Sí. Busca calor, ¿no? Más o menos. Es como un misil térmico. Mira. Mi tengo ya se ha empezado bien. Es como un misil térmico. Martín, tienes alguna propuesta. Sí, sí. Te parece razonable, ¿no? No sé. Mi corazón es un pájaro. Mi corazón es un pájaro. Un pájaro, un pájaro es Larry. Mi corazón es Larry. Ah, bien, bien, bien. Que se muere por romper. Romper es estar cabreado. Romper algo es estar cabreado. Tienes ira. Tienes estar enfurecido. María enfurecida. Mi corazón es Larry que está enfurecido. O sea, es María enfurecida en Twitter. María está... Estos son enfurecidos. No estaría alegre. ¿Y tú, Carlos, qué opinas? Pate que estoy asimilándome. Que está enfurecida porque su corazón es Larry. ¿No? La idea más o menos es eso. Sí. Larry, su corazón es Larry y está enfurecida porque se muere por romper. Entonces es María enfurecida. María enfurecida. ¿Creemos un Twitter? Por fin es lunes enfurecido. La interpretación esa la veo un poco débil. La de Aitor la veo un poco rara. Ha empezado bien. Con lo de Icarus digo, fíjate tú, ya. Desde que Aitor lee... No me sé si Aitor lee. Ojo. Que es el primer capítulo de un libro. Desde que Aitor lee ya... Dice cosas interesantes. Mi corazón es un pájaro que se muere por romper. Pues... ¿Es eso? Es el misil térmico largo. Ahora viene la sensatez. Venga, Carlos. No, no, la sensatez. No, a ver. No hay sensatez en el corazón. Exacto. Ah, qué bonito. Bueno, pues que el pájaro que se muere por romper... A ver, está claro que se muere. Lo dice claramente. Mi corazón es un pájaro que se muere. Pero morer... O sea, morir... Morir no significa... Y te está diciendo la causa de cómo se muere. Roto. Claro. Ya está. Mi corazón es un pájaro. La canción que dice que estoy como roto por dentro. Sí, pero ha muerto, roto, pero es un pájaro. Por tanto, ha muerto libremente. Claro, pero los pájaros son libres. De hecho, se muere por romperse, por hacerse pedacitos. Pero entonces, a pesar de haberse roto, sería feliz. ¿Quién ha dicho que no sea feliz? ¿Es un misil feliz? ¿Tú qué crees? ¿Que es feliz o que no es feliz? Es la clave. La clave de la frase está en la felicidad. Yo creo que es feliz. Es feliz. Obviamente es feliz. Es feliz o busca la felicidad. O sea, tú planteas que el corazón, antes de conseguir romper, ya es feliz. Y como es feliz, ya se muere por romper. O sea, no es que mediante la ruptura consiga la felicidad, sino que a pesar de la ruptura es feliz. A pesar de la ruptura. A pesar de. ¿Pero busca la ruptura para ser feliz o no? No, no, no. La ruptura es una consecuencia de haber disfrutado su felicidad. ¿En el trabajo? O en la alegría. O en la alegría. ¿Y en la enfermedad? O en el misil. Otra frase de María que está... De un poema que creo que no ha leído. Creo que es muy nuevo. Dice... Duermo en la espuma del café. Vale, aquí hay que puntualizar. ¿Puntualiza, por favor? Es del Starbucks. ¿El café? Sí. Pues... ¿Tú qué crees? Duerme en la espuma del café. Sí. A ver... Es complicado. Así con esta información. Pero yo pienso que es feliz. Pero no... Vale, es feliz. Pero... Eh... A ver, cómo te... Más o menos... Yo pienso... Que, como dice Héctor, María es feliz. Porque... Porque... Porque si duermes en la espuma del café, es como estar durmiendo en algo acolchadito, blandito. Es en plan, está a gustito. Está en la cama a gustito, blandito. En un sitio cómodo. ¿Y el café? ¿Y el café qué pinta ahí? El café. El café tiene... Es amargo. Es... Pero bueno, tendrá un sueño amargo, pero dormirá blandita. Un sueño amargo y blandito. Pero la espuma del café es como... Pero es que duerme sobre la espuma, no sobre el café. Claro, no es sobre el café. El café es amargo. Sin embargo, la espuma del café, ¿qué es? Blandita. No sé, es espumosa. ¿El café tiene espuma? Sí. ¿El café espumoso, sí? Ah, amigo. ¿Y la espuma de qué se hace? ¿El café? ¿Sí? ¿Con el café, sí? ¿Con la leche? Qué sé, esa pregunta llega a algún sitio. Vamos a... A ver, yo... Hay que centrarse en el significado del... Pero a mí me parece mucho más fácil pensar que el café quita el sueño. Duermo en la espuma del café. Es que no soy yo de café. Ya, pero ¿no sabes que el café quita el sueño? Pues quizás por eso no soy de café. Vale. Pues ya lo sabes. A lo mejor a partir de ahora es de café. Yo creo que como el café quita el sueño, tiene como un sueño muy poco... Que no. Que no le da tiempo a dormir. Que duerme mal. Que tiene un sueño... ¿Cómo se llama? Un sueño débil. Un sueño... O sea, tú dices que está cabreada. Ligero. Enfurecida. Pero entonces no está feliz. Es que estáis dándole vueltas a cosas que tampoco... Entonces es un café enfurecido. Un café enfurecido. Puede ser. Están todos enfurecidos. Entonces hemos quedado que la espuma del café... Claro, necesita dormir en la espuma del café porque si se duerme en el café se despierta. No, pero la espuma del café es la parte de arriba del café. Ella está durmiendo justo por encima del café. Es decir, se acaba de dormir. Exacto, exacto. Ha bebido el café y cuando ya ha absorbido, digamos, su estómago... Ha absorbido ya toda la cafeína. Entonces es cuando llega la espuma, que la espuma ya no tiene nada. Y es cuando se duerme. Eso. Pero poco. Bueno. O no. ¿Por qué? Razona. Porque si ya ha absorbido... Que tú planteas una recaída. ¿Una recaída? Pero que no está enganchada. Es una linda el café. Venga, ¿por qué? A ver. A ver, porque en realidad... Si está durmiendo en la espuma del café... Es porque ha conseguido dormir. Sí. Y es un sueño ligero simplemente porque está en la superficie del café. Y en cuanto vuelva al café, volverá a no dormir. Yo voy a darle una nueva interpretación, que es la interpretación literal. Tiene una piscina de café, espumoso, y se ha acostado a dormir. Entonces sería feliz. No sé. ¿Quién no es feliz durmiendo sobre una piscina de café? Yo dormir sobre café no lo veo. No, yo tampoco. Yo muy feliz no sería dormir sobre la cama. ¿Lo has probado? No quiero. ¿Ah? ¿Cómo las gentejas? El café es una cosa pegajosa, ¿no? No me gusta. ¿Te has bañado en café alguna vez? No, pero... Con meter el dedo en la taza sobra. Claro. Martín, que ya tiene la experiencia de haber metido el dedo en la taza, por lo que veo... Sí, le caes un café encima también. Además, el café quema. No te puedes meter ahí dentro. Bueno, quema si lo calientas. Pero un café frío... Ya tienes que decirlo. Bueno, pero también... Claro, tú pides un bar, un café, y no te lo traen del tiempo. Tú pides un café frío y te lo traen frío. ¿Por qué? Pues porque... Se lo has pedido frío, pero si no te lo van a tener caliente, quemando... Y de hecho el café se toma con ruido. No sé si lo sabes. Ah, porque la cafetería... Tienes que tomarte el café con ruido, si no no es un café. Ah, por Goyo Jiménez. Goyo Jiménez opina lo mismo. Claro. Siempre te lo traen quemando. Es que es verdad. Aunque digas del tiempo frío, siempre está quemando. Bueno, vale, me rindo. Y si Goyo Jiménez lo dice, va a misa. Por lo tanto, si estuviera durmiendo en una piscina de café, no sería feliz. Pero serías menos feliz si cayeras al café. ¿Qué? Sí, claro. Sería horroroso, es como si cayeras en un volcán de lava. Porque te despertaría, entre otras cosas. Pues dentro de su infidelidad... Eh, no. ¿Infidelidad? De su infelicidad. Infelicidad. Es feliz. O sea, que se puede estar bastante feliz en comparación con... Han encontrado un punto de equilibrio inestable. Ya, entonces lo que significa más o menos es... Lo que yo digo a la conclusión es que es importante ser feliz. Porque no hacéis más que darle vueltas al tema. Sí. Vale, gracias. Bien. Y pasamos a la tercera parte de la tertulia porque si no, esto no tiene... Top. Esto es terrible. Es muy sencillo. Vamos a empezar ahora con... Super Wiki, ¿vale? Lo que pasa es que como hay que presentar un poco al personaje, como le hicimos una entrevista y tenemos la posibilidad de hacerle una entrevista al hombre, pues vamos a ver qué fue lo que respondió. El hombre. El mito. El señor Super Wiki, que es, como todo el mundo sabe, uno de los superhéroes más importantes de los últimos años. Que, entre otras cosas, fue el que evitó que explotara la estación... La central nuclear de Fukushima. La central nuclear de Fukushima. Gracias a él lo explotó. Pues cuando le preguntamos que se llevaría a una isla desierta... Venga tú qué cosas. Dijo que se llevaría a su amigo Aitor. ¿Y quién no? Sí, para usarte de toalla. Bueno. Multiuso. Soy polivalente. Que sepas que pensó en ti para eso, ¿eh? O sea, fíjate. Para limpiarse sus partes. Lo importante es dar una impresión. Da igual que sea buena o mala o de toalla. Pero una impresión. Una impresión, desde luego que sí. Y... Dice que tiene poder de sobrealtura. Superaltura. Claro, es un tío bastante alto. Es capaz de hablar con los pinos. Y dice... Que son unos pesados. Que no paran de hablarle. Porque, claro, tiene una vida aún más triste que él. ¿Qué no harías ni borracho? ¿Qué puede responder Superwiki? No voy borracho. ¿Qué no harías ni borracho? Emborracharme. Lo cerró. Lo cerró. Ahí lo cerró. Es un... Es potentísimo. ¿Y qué tipo de películas le gustan? Las... Las de risa humor absurdo. No. Las... Porno. No. Dice que le gustan las películas de acción, sobre todo. Y su favorita, como no, es... Austin Powers. Bambi. Esa es la idea. Le preguntamos hace ya tiempo, antes de lo de la central, quién era su archienemigo y cuál ha sido vuestro peor enfrentamiento. Y respondió, mi peor... mi primer archienemigo fue Paqui. Pero ya le derroté y decidió unirse en mi causa. Y luego ya su hermano Martian decidió seguir sus pasos. Ese es mi más terrible enemigo. Nuestro peor enfrentamiento fue, sin duda, aquella partida de parchís. La verdad es que fue mítica. Incluso diría que legendaria. Nunca había sentido peligrar tanto mi vida. Pero cuando estás luchando contra Marsian, todo es posible. La verdad es que ha tenido una vida apasionante el hombre este. Y el punto débil de Super Wiki. Es el... Su humor. Su idiotez. Creo que estoy sacándole muchos defectos. Dice que es su pelo. Es lo que el hombre dijo. Y luego, espérate que tengo por aquí la historia de por qué este tío se llama Chichiwiki Guillermo Pollinaire de la zanja abierta. Es su nombre completo. Porque su lugar de nacimiento es evidentemente una zanja abierta. Obviamente. Ha estudiado joyería y minería en el WOW. Es toca huevos profesional. Pino, claro. Y tiene estudios de matacerdos. Es Dátil King, maestro perforador de narices. ¡Qué asco! ¿De cuándo es la entrevista? Esto es del año, no sé, 2010. Ah, vale. Que tiene ya... Ya sé cuándo es. La entrevista que hicimos. Agosto 2009. Pero sí. Maestro perforador de narices. Eso... Ya apuntaba maneras por entonces. Ay, che. Y la ESO. Tiene todo eso. Y los estudios de la ESO tienen, no sé. ¿Creéis que...? Y luego ya salvó al mundo de la central nuclear. Las historias las podéis encontrar en el blog. Buen currículum donde los haya, eh. De verdad que yo... Eso lo llamo. Matacerdos... Dátil King, creo que no lo he dicho. Dátil King. Dátil King, pues... Todo eso es... Miembro fundador honorario. Y único. Y único. Dátil King. Y tiene muchas historias. Algunas de ellas con tan aranja, man. Antes de que se hiciera bueno. Y antes de que saquemos la película. Tiene también historias. Así que... Bueno, después de conocer un poco al personaje. El mes que viene ya tendremos la primera historieta de él. Y vamos ya... Con... Las noticias irrelevantes. Y has traído muchas, Aitor. Muchas noticias. Unas pocas hoy. Unas pocas. Unas pocas. Que hace mucho tiempo que no grabamos. Concretamente unas... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once casi. Once casi que son diez. Diez coma cinco, échale. Diez coma cinco. Tengo curiosidad por saber cuál es esa media noticia. ¿Y por qué empezamos? Pues... Podemos empezar... Algo suavecito. ¿Os acordáis que hace unos... Salieron unas noticias hace... No sé si mes ya... Un poco más. De un hombre que se lo tragó la tierra en su casa. ¿Te acuerdas? ¿No lo viste? No, no, no. Salió un hombre que estaba en su casa tan tranquilo. Y de repente... Se derrumbó el suelo. Así sin más. Pues la cosa se ha repetido. Pero un poco distinto. Este hombre está jugando al golf, ¿vale? Se estrenó la temporada de golf. Y la bola se le quedó en uno de estos bunkers de arena de ahí del golf. Y el hombre se quejó porque estaba un poco más unido y tal. Y conforme se acercó, di un paso. Y se... Y el hombre... O sea, le tragó la tierra. Directamente desapareció. Se ve que... No sé cómo. No lo explican tampoco. Y no lo entiendo muy bien. Pero cayó cinco metros para abajo. Sin más. Pero a los Space Jam. Sí, sí. A los Space Jam. Están jugando al golf y de repente meten la mano y... Y la arrastran. Es raro, no sé. Se cayó cinco metros para abajo. Madre mía. Y salió vivo. Salió vivo, no, claro. Pero ¿por qué viven los Looney Tunes? ¿No van a matarlo? Claro, claro. Caía en la chapa elástica esta de los Looney Tunes que rebotaba. Claro. Él no consiguió pasar. Es que solo cayó cinco metros. Bueno, es lo que dice. Claro, claro. Todos sabemos que en Space Jam pasaban un poco más. Sí, un poquito más. Un poquito más. ¿Qué más tienes por ahí? Pues esta... A ver, suena mal de primeras, ¿vale? No la juzguéis. O sí. Y es que un entrenador vocal... Aclaramos entrenador vocal como... De canto. Un preparador de voces, sí. Sí. Que te enseña a cantar y cómo utilizar la voz y tal. Pues que estaba... O sea, tenía... Hacen prácticas de esto de hacerse masajes de cuerdas vocales y cosas de estas en el cuello y tal. Y como a sus alumnos no les hacía mucha gracia meterse los dedos en la garganta para masajear las cuerdas vocales y hacer cosas raras... Que yo no entiendo muy bien por qué hacían eso, hasta esos límites, pero bueno. Y a este profesor, ingenioso, cuanto menos, se le ocurrió que qué mejor para masajear la garganta que un vibrador. Pero... Tras la genial idea, compró vibradores para sus alumnos para que se masajearan la garganta. No, penséis mal. Por fuera. Por fuera, vale. Simplemente se ponen el vibrador por ahí, por la gola. Sí. Y se masajean la garganta para que salga todo mejor y tal. Y se les aclare la voz y todo eso. Pero no... A ver. No lo... O sea... Yo qué sé. El móvil vibra. No hace falta comprar un vibrador para eso. Pero... Y el dulce tacto del vibrador. Eso tío... ¿Por tacto será? Porque por otra cosa... No lo sé. Tampoco quiero cuestionarme por qué consiguió vibradores tan fácilmente este hombre. Tampoco quiero saberlo. Entonces... Saber todo el mundo que si queréis cantar bien, la solución es comprarse un vibrador. ¿Qué más tienes por ahí? Pues la historia de un curioso anciano que hace muchos, muchos años ya era ladrón, ¿vale? Los ladrones también existían antes, al parecer. Y se jubilan. Y se jubilan. Pues este... Se ve que con los años le ha entrado la razón y tal. Y se arrepentía de sus crímenes. Y regresó a la tienda donde había robado a devolver el dinero que le robó por aquel entonces. Que eran concretamente 800 dólares. Más intereses por la demora. Le devolvió interés. ¿Pero cuánto tiempo tardó? 30 años. ¿30 años después le dio 800 dólares? Sí, los intereses ascendieron a 1200 dólares. Tampoco es mucho, pero bueno. Son intereses, al fin y al cabo, que son de agradecer. Claro, ¿qué pasa? Que la tienda ya había cerrado y quebrado y todo. Entonces, buscar... Por culpa. Claro, lo llevó a la policía. Y claro, para la policía también buscar una tienda de hace 30 años que eso ni habría registro ni hubiera nada. Claro, que sean los descendientes de aquellas personas. Exacto, es que sería brutal. Pues la policía no sabe qué hacer. Y palabras textuales de la policía son... No vamos a reabrir un caso como este para devolver dinero. Y menos aún de una empresa que ya ha quebrado y no podemos localizar. Claro, pero el dinero se lo han quedado los policías. Normal que no lo reablan. ¿Eh? Que normal que no lo reablan, si les conviene. Se lo quedan ellos. Se lo quedan. Pero es como... Le han robado a un ladrón. La policía le ha robado a un ladrón. En su cara. In your face. Sí. Y esto es justicia, amigos. Y ahora hablamos de cosas chinas, ¿vale? Porque los chinos están muy locos, todos lo sabemos, son muchos. Y alguno tiene que irse de la cabeza. Y a este, concretamente, la cabeza se le fue. Porque su mujer murió fatídicamente en un accidente de coche. Y años después se casó con otra chica, joven de 32 años. Y se casó con ella, palabras textuales, según dice él, porque se parecía a su anterior mujer. Con el paso del tiempo, no estaba muy convencido y le dijo a la chica. Oye, no te pareces tanto a mi mujer como pensaba. Opérate. Y le ha obligado a operarse la cara para que se parezca más a su mujer, a su ex-mujer muerta. ¿Tú has visto la película Vértigo? No. ¿Algo de eso hay? Va sobre eso, sí. Pues mira. A lo mejor se inspiró en la película porque vamos... Lo peor es que la esposa acepta. Y no le pone ninguna pega. O sea, el que les ha puesto pegar obviamente es el médico. Que se lo piensen bien y les ha enviado al psicólogo. Obviamente. No, no es muy normal ni necesario tampoco. Y es que hablamos de una mujer. Se llama Bojana Danilovic. Bojana Danilovic. Que tiene una particularidad en su cuerpo y es que... Ella está bien, o sea, no en su cuerpo, sino en sus ojos concretamente. Y es que ella ve las cosas al revés. Todo lo ve al revés. Por lo que se ve, su cerebro tiene un defecto de las partículas endoplasmáticas y lo ve todo al revés. Pero boca abajo, o sea, como si estuviera... Es que no consigo imaginarme cómo es al revés si boca abajo, girado todo en plan espejo... O por la derecha a la izquierda. No sé, no consigo imaginarme ver las cosas al revés. Por lo que se ve, ella se ha acostumbrado a vivir así. Y escribe al revés. Es decir... Bueno, yo es que de escribir tampoco puedo decir mucho, ¿no? Porque no escribo muy bien. Creo que es de abajo arriba... O sea, nosotros escribimos de arriba abajo. Sí. Ella escribía de abajo arriba y con las letras al revés. O sea, imagínate... Y eso lo aprendió ella sola, porque sus profesores le intentaban hacer que aprendiese bien. Pero ella se las apañó para escribir al revés completamente. Y luego le daba la vuelta a la hoja y ya está. No, no, no a la hoja. Para ella la hoja... Bueno, claro, sí. O sea, para ir avanzando le daba la vuelta a la hoja y tal. Pero es eso. Ella escribía las letras al revés porque ella las veía bien así, simplemente. Ella veía las otras... Sí. Y en su imitación, para una persona como nosotros, están escritas totalmente al revés. Pero para ella lo está viendo bien. Ah... Es que es difícil, ¿eh? Es raro. Claro, porque al ver al revés, ella aprende al revés. Pero para ella está bien, pero para nosotros es... 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 Tienes su... Entonces escribe para ella, claro. Nadie la entiende. Claro, escribe para ella. Vaya tontería. Y no solo eso, sino que trabaja y tiene... Y... O sea, en realidad puede hacerlo todo normalmente. Simplemente hace las cosas al revés. Y, por ejemplo, en el trabajo, ella se pone el teclado al revés y el monitor al revés. Claro, tú imagínate el descojone de cuando pasa la gente por ahí. Es que además trabaja en un ayuntamiento de allí de Serbia. Y tú imagínate el descojone de la gente al ver que tiene el teclado y el monitor al revés. No sé. Es que es raro. Es que es raro, ¿eh? Es raro. Raro. Hay gente que tiene problemas raros, ¿eh? Raros que... Porque ya... Yo qué sé. Faltarle un brazo y dice... Ah, qué grave. Pero es que esta chica pese del revés. Es muy raro. Dice que lo único que lamenta es que nunca se podrá sacar un carnet de coche. Claro. Obviamente. No, porque no le puede. Porque como conduzca del revés también. Claro. ¿Cómo se conduce del revés? Es que no alcanza mi imaginación. A conducir del revés. ¿Ese concepto qué es? No lo sé. Realmente no sé qué es conducir al revés. Y ahora hablamos de... Nos vamos otra vez para allá, para Asia. A Taiwán, concretamente. Donde... Ojo que a la de esta mujer, pues, ha tenido más iniciativa que la otra. Y se ha divorciado de su marido porque... Porque, ojo. Ojo a la gente. Tenía el pene pequeño. Y se ha divorciado por eso. Y se ha divorciado por eso. Ya está. ¿Para qué más? Si es que no hace falta más. Surgen varias preguntas. ¿Cuán pequeña? A ver, según las dimensiones que dice aquí, pues... Ve que es pequeño porque, coño, es pequeño. Bueno, ya, pero... No, no, que cinco centímetros son pequeños. Es poco. Cinco centímetros. O sea, su hijo probablemente lo tendría más grande al renacer. Su esposo alegaba que no le gustaba hacerlo por las noches. Que a él le gustaba más por las mañanas. ¿Y eso le tiene que ver con todo esto? Es la excusa del hombre. O sea... Hay que ser original, ante todo. Hay que atribuirlo siempre a una cuestión de horarios. Y eso, pues... Imagínate el hombre salir... O sea, esto, claro, lo estoy leyendo aquí. Imagínate allí, en el pueblo. Sí. Es pepe cinco centímetros. O sea, ya no... Eso no se lo quita nadie. Pobre hombre, la verdad es que sí. Pobre hombre, ya no va a poder vivir. Bueno, pues pasamos a un tema que... A los estudiantes nos interesa. Por el tema del café. Sí. En el que no me incluyo porque... No soy un inepto del café completamente, pero... Yo tampoco bebo café, no me gusta. Por lo que se ve, el café lo utilizan para no dormir, obviamente. Por lo que se ve, eso ya no sabía. Es algo que se sabe, ¿no? Y la espuma para dormir. Y la espuma para dormir, exactamente. Tiene esa contraposición. Bueno, pues... Un comerciante de Nueva York, de un puestecillo de estos típicos que te cuentas por ir por la calle, pues la gente le pedía ahí por la isla mucho café. Y le pedían café más fuerte del normal. Claro, él como mucho le puede dar un espresso, ¿no? Sí. Lo más fuerte para eso. Y la gente aún así le pedía a ver si podía hacerle un café más. Pensando en esto, el chico dijo, ostras, voy a hacer un café más fuerte. Y se puso a investigar, se fue a Colombia a buscar cafés. De esto, a ver que cuando lo molía tenía más cantidad de cafeína y todas estas cosas para así. Y tras varios intentos fallidos, obtuvo la receta perfecta y se lo empezó a importar el café. Y ahora, en la tienda esa, llaman a ese café el deseo de muerte. Y es que por lo que se ve, con apenas una taza, te da para no dormir en tres noches. ¿Qué? Con una taza de este café, te da para no dormir en tres noches. Ostras, sí que es fuerte, sí. Es muy, muy fuerte. A saber lo que le ha metido, ¿eh? Ojo, que este café extra fuerte se puede comprar en Amazon. Que ya es lo mejor de todo. O sea, ya lo que no vendan en Amazon no existe, ¿no? Sí, sí, sí. Un juez en Canadá, ¿vale? Sí. En un juicio real y procesado y tal, ¿no? De estos de vista rápida. Le prohibió a una adolescente canadiense de 12 años. Ajá. O sea, su sentencia fue prohibición de conectarse a Facebook por un año. ¿Qué hizo la chica? Por lo que se ve, amenazó a otras dos compañeras por discusiones con otro chico y estas cosas. Pero no sé hasta qué punto, claro. Porque... Bueno, a lo mejor un año ya se... Se relaja. Es que no entiendo nada. Que no se van a pelear por la vida real. O por Twitter o por... Es que, a saber, igual se estaban peleando por Justin Bieber, ¿eh? Y es más triste todo aún. Podría ser. Podría ser, pero... Sí, es lo que hoy en día. Me parece raro. Bueno, pues si quieres... Manténla en prisión preventiva ya un año también, total. ¿Y cómo hacen para que no esté en Facebook? ¿Que la tienen controlada? ¿Tienen la cuenta controlada? Ahí, eso ya no lo sé. Porque no es fácil. No, no, no es fácil. Eso es verdad. Pues... Otra noticia tonta como puede ser que robaron un dinosaurio de un museo. Así, porque sí. Es... O sea, mide 1,6 metros de alto, más o menos. Que ya es. Para llevarte una cosita de estas alargadillas. Y en realidad no era de huesos reales, sino de estos de fibra de carbono. Es una reconstrucción. Entonces, que no tiene ningún interés. No pueden venderlo, no pueden hacer nada con él. Pues, claro. Todo eso tienes que desmontarlo y llevarte a algún sitio. Porque no cabe por la puerta. Así, como normal. No sé. ¿Qué necesidad tiene alguien de entrar a un museo y robar un... Un dinosaurio? Es que, ¿qué necesidad hay? O sea, ¿qué buscarían? Igual escondieron droga ahí dentro o algo. Porque si no, no tiene otra explicación. Sí, sí. Seguro que hay alguna película montada, algo raro. Que no sabemos y que esperemos saberlo dentro de poco. Igual algún día hacen una investigación y desconen el porqué. Que a lo mejor a los chicos les gustaba el diccionario... El dinosaurio en el salón. Y dicen, pues, ¿dónde sacamos un dinosaurio? Pues, del museo. Porque eso no se ve ni en Amazon. Igual eso, lo querían para su casa. Claro. En plan de decoración. Mira qué dinosaurio más bonito. A que tú no tienes un dinosaurio. Pues eso, para vacilar. Y la extraña... Y que no sé si creerme... Noticia de que un hombre lleva sin beber agua 20 años. Y bebe otras cosas, claro. Claro. Se alimenta a base de refrescos y batidos. Claro. La consecuencia es que ahora tiene el riñón hecho una mierda. Obviamente. Si no bebes agua, pues... Es como si te la pasas bebiendo cerveza. No es rentable. O agua gaseosa y cosas de estas. Sí, sí. Entonces, no sé. Agua. Aunque sí que es verdad que tengo que resaltar un estudio que dice que... El 100% de las personas que bebe agua acaban muriendo. Bueno, sí. Creo que ya lo dijiste, ¿no? Bueno, no sé. Lo conté, lo conté. Puede ser. Pero sí, es que tenía razón. Igual este no se muere. Igual este vio el estudio y dijo... Tengo la clave ya para no morirme. Pues ya van 20 años. A ver, sí. Yo también tengo 20 años. Ya he ido agua y no me he muerto. Tampoco. No cantes victoria, Carlos. Ya, ya. No cantes victoria. Y voy a acabar con una noticia que me ha parecido de lo más... Bueno, de lo más. Y es que... En Venezuela, por lo que se ve, ahora tras el vacío dejado por Hugo Chávez, en sus prisiones, había un montón de presos, claro. Al ser una semi-dictadura, cosa rara, hay muchos presos políticos. Sí. Obviamente. Y estaba saturado de tal manera que en cuanto a esto, a prisiones, tienen capacidad para 17.000 personas y hay 48.000 encerradas. O sea, imagínate el percal. Pues no solo eso, sino que son un poco espléndidos, ¿vale? Y sus nuevas cárceles, que claro tienen que ir haciendo porque si no lo caben. Tienen piscina, tienen cosas así. O sea, están súper bien cuidados para los hijos de los presos y eso, que vayan a visitarles. Son curiosas estas contradicciones, ¿no? Pero no solo eso, sino que para reducir un poco la violencia, es como que les ceden la cárcel, que tomen el control y ya, a ellos se las suban un poco. Las puertas y las ventanas cerradas, pero lo que es del interior vosotros lo que queráis. De la cárcel para dentro me da igual lo que pase, yo que se queden ahí dentro y ya. No me importa. Y resulta que en esta, pues, han decidido inaugurar una discoteca. Han montado una discoteca en la cárcel, en la que pueden venir los familiares, sus hijos y tal. Y se han comprado un equipo de música, o sea, todo comprado, ¿eh? Es en plan, se han comprado el equipo de música, las luces buenas de festival. Tú imagínate ir a la cárcel de fiesta. Pero qué locos que están. O sea, y puede entrar cualquiera, ¿no? A esa zona de la cárcel puede entrar cualquiera. Sí, o sea, es simplemente... Y es eso, está bajo el control de los reclusos la discoteca esa. Entonces, no sé. Es como fiesta. ¿Por qué no? Además, para su inauguración contrataron strippers, contrataron... O sea, era gratis para los presos, obviamente. Y contrataron un festival de luces, aquello tenía que ser pronta. Porque una... Una discoteca, una cárcel tomada por presos... Aquí en España tenemos el coro de la cárcel y ahí tienen la discoteca. Sí. Algo así. A veces... Se nota que países están más desarrollados que otros. En este caso, Venezuela. Realmente, claro. En este caso, nos hemos visto superados. Realmente, aquí. Bueno, pues Carlos, yo no tengo nada más que contar por hoy. Muchísimas gracias, editor. Y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Hasta el mes que viene. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.